Esta es la ley. Aquí no dice proyecto de ley. No, es ley. Artículo 11. Suspensión del vencimiento de las licencias de conducción. Suspéndase por el término de hasta dos años contados a partir del 31 de diciembre de 2021. El vencimiento de las licencias de conducción a que se refiere el artículo 22 de la ley 769 de 2002. Modificado por el artículo 197 del decreto ley 019 de 2012 que venzan entre el primero y el 31 de enero de 2022. Vamos a suponer que estamos en febrero del 2022 y nos para un agente de guarda o policía de tránsito. Y al momento de pedirnos los documentos, mira que en la licencia de conducción dice vence el 10 de enero del 2022. O también si no tiene fecha de vencimiento. Y por tal motivo va a hacer el comparendo y va a llamar a la grúa. En estos casos lo normal que hacemos como conductores es decirle, mi señor agente, dieron una ampliación de dos años para estas licencias. Lo que vamos a hacer es imprimir esta hojita y subrayar este artículo 11 donde en el primer párrafo habla acerca de la suspensión de hasta dos años de las licencias de conducción que son indefinidas o de enero de 2022. Y vamos a leerle esto con cámara en mano. Las autoridades de control en vía deberán aplicar lo dispuesto en el presente artículo sin exigir a los conductores la modificación de la especie venal de la licencia de conducción. Punto. Allá el señor agente o policía de tránsito si se quiere meter en problemas por no acatar una ley, ya que la ley está por encima de su capacitación y la ley está por encima del RUNT. La verdad estoy preocupado porque más de cuatro millones de conductores no van a tener esta información. Como conductores solamente por el mes de diciembre podemos hacer nuestra parte y dar un regalo compartiendo esta información a aquellos conductores que también la necesitan.